Tú y yo, propiedad de Dios. En el segundo libro de Samuel, dice Natán a David, el rey fue a presentarse ante el Señor y dijo, ¿Quién soy yo, mi Señor? ¿Y qué es mi familia para que me hagas hecho llegar hasta aquí? Y si fuera poco para ti, mi Señor, has hecho a la casa de tu sierva una promesa para el futuro, mientras existan hombres. Has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo, pueblo de tu propiedad para siempre. Y tú, Señor, eres su Dios. Hermano, yo quisiera hacerte una enseñanza, una aclaración, que seguramente tú no sabes. El pueblo de Dios es Israel. Israel fue el pueblo que Dios escogió para ser pueblo de él. La Santa Iglesia Católica llama a los judíos, a los israelitas, a los hebreos, los llama el pueblo de la primera elección. Ellos fueron elegidos por Dios para ser su pueblo. No fueron los hijos de Isaac, perdón, de Ismael, sino los de Isaac. O sea que habrán todos hijos, Ismael e Isaac. Pero Dios hizo una promesa, un pacto con los hijos, la descendencia de Isaac. No con la descendencia de Ismael, que también era hijo de Abraham. Esto es lo que tal vez tú no sabes. Entonces, siempre fue, ha sido y será Israel, el pueblo de Dios. Pero entiende bien, el pueblo primero elegido, el pueblo de la primera elección. Fueron, son y serán el pueblo de Dios. Pero después vino Jesús. Jesús era judío, era israelita. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué es Dios? Ya viene la segunda parte. El pueblo de Dios actual somos todos los que creemos en Jesús. Porque Jesús, con su muerte y su resurrección, ahora hizo que todos los que no pertenecían al pueblo de Israel, que era el pueblo de la primera elección. Ahora, todos los que creemos en Jesús, nos juntó al pueblo de la primera elección. Mira qué lindo. Y qué fácil de entender. Pero ellos son un pueblo de Dios. A mí lo que me admira con ese pueblo es que se meta con ellos un pueblo tan chiquito y destruye a todo el mundo. ¿Por qué? Yo creo, Dios los sigue cuidando. Es su pueblo de la primera elección. Ahora nosotros somos de la segunda elección. Entonces, aquí, sí, Dios cuidó, cuida y cuidará a Israel, que fue el primer pueblo que escogió para ser el pueblo de su elección. Y lo cuida como lo cuida. No te cuidará a ti, que eres parte de la segunda elección de Dios. Seguro, seguro. Pero es que ese pueblo sabe y vive que son pueblos de la primera elección de Dios y que son elegidos por Dios, pueblos de Dios. Ahora, así como yo hablo de esto de los judíos y de los reirritas, te hablo de a ti y a mí. Ellos fueron escogidos por Dios porque quiso Dios. Le dio la gana a Dios, sabémoslo así. Ahora, nosotros hacemos parte del pueblo de Dios. Los segundos elegidos, los segundos en ser llamados, digamos los últimos en ser agregados al pueblo de Dios. Así de sencillo. Pero, nosotros fuimos agregados al pueblo de Dios. ¿Cómo? Leo, te leo. Dice, en la primera carta de San Pedro, el capítulo 1 y el verso 17 en adelante. Si ustedes llaman padre a Dios, que julga la conducta de cada uno, sin hacer distinción entre personas, deben tenerle reverencia y respeto durante todo el tiempo que viven en este mundo. Pues, Dios les ha salvado de la vida inútil que heredaron de sus antepasados. Eso es lo que he hecho últimamente en explicaciones y en oraciones por las generaciones intergeneracionales. Orar por todos nuestros antepasados. Miren, ustedes saben muy bien el costo de esa salvación que ustedes habían heredado de sus antepasados. ¿Cuántas cosas heredamos de toda la cochinada que hayan hecho de nuestros antepasados? ¿Qué sabemos? Tal vez de nuestros padres sabemos algo y de los abuelos tal vez. Pero más atrás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos, bichosnos, tatarachosnos y ese para arriba. ¿Qué se sabe? Vean. Ustedes han sido salvados de las cosas que heredaron de sus antepasados. Y saben muy bien cuál fue el costo de esa salvación. No se pagó con cosas que se acaban, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, el cual fue ofrecido en sacrificio como cordero sin defecto y sin mancha. Cristo fue destinado para esto antes de todo. Hermano, el pueblo de Dios lo cuida Dios, los primeros y los segundos. Y que tú eres pueblo de Dios, te agregó, como leemos, por la muerte y resolución de su hijo. Y te compró con la sangre preciosa de su hijo. O sea, que tú eres pueblo de la segunda elección, comprado para ser pueblo de Dios de la segunda elección. ¿Con qué? Con las llagas, con la sangre de Jesús, el hijo de María, la madre de Dios. Me has oído. Seguramente tú eres uno de mis, como dicen mis fans, a mí me gusta decir, de mis peligreses, de mis fans, dice el mundo. Bueno, lo que sea, sé feligrés, sé fan de Jesús que te compró con las llagas y la sangre y con esa pasión tan aterradora. Hermano, que eres propiedad de Dios, soy propiedad de Dios. Soy más que propiedad de Dios, soy hijo de Dios porque yo creo y recibo a Jesús como mi Señor. Por eso soy hijo de Dios y parte del pueblo de Dios y me defiende Dios. Dios es mi padre. Jesús es mi hermano y que es Dios. El Espíritu Santo es Dios y me ilumina. María, madre de Dios, es mi madre que me acerque y me habla constantemente de su hijo Jesús. Padre, por las llagas y la sangre de tu hijo Jesús, bendícenos por las llagas y la sangre de Jesús. Gracias porque somos parte de tu pueblo. Hermano, que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.